Ahora, los consejos prácticos para sobrevivir el siglo XXI. Huya a perderse de las redes sociales. Siga leyendo libros y periódicos en papel real, ya que facilitan el desarrollo del cerebro. Lea, lea, lea especialmente poesía. Practique el ocio y el vagar creativo. Arranque de los depredadores, destructores de la realidad, como las drogas y la misma realidad virtual, salvo para entretenerse y disfrutar de la vida, pero esporádicamente. Practique la ensoñación, la fantasía y la contemplación. Ejercite el pensamiento meditativo que busca el sentido en la calma y el silencio. Ame de vez en cuando la soledad. Busque lo absoluto y disfrute del misterio del ser humano, la vida y el universo. Practique la serenidad o el deshacimiento. Descubra el mundo de lo mítico y lo sagrado. Admire en lo pequeño, que es hermoso. Mantenga la capacidad infantil de la sorpresa permanente ante cualquier realidad, especialmente frente a la naturaleza. Descubra lo extraordinario en el intersticio de lo cotidiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!